Se realizó reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre en la que hizo presencia la alcaldesa Elizabeth Lobo Gualdrón y en la que además participaron representantes de las diferentes entidades de socorro y de policía. Líneas de atención y de cualquier situación que se presente están abiertas las 24 horas a través de bomberos voluntarios de defensa civil de Cruz Roja y de los organismos de seguridad, policía nacional, ejército nacional y administración municipal. El encuentro buscaba evaluar las acciones emprendidas para atender el incidente por el LALUD en el Asientamiento Humano Alto de Bellavista, revisar el plan de acción frente a las posibles situaciones de riesgo en otros puntos críticos del municipio y tomar decisiones al respecto. Le solicitamos a todas las personas que en este momento están habitando áreas donde se presenta un alto riesgo por deslizamiento o por inundación, estar muy atentas a cualquier situación que se genere por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para evacuar inmediatamente y llegar a los puntos de encuentro. Delegados de la Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañaron la reunión.